¡Qué sincronía! ¡Kachín! ¡Ah, dale! ¡Kachín! Bienvenidos, queridos personajes de la mafia. Bienvenidos a Dos tipos de charlas, una nueva emisión de Graneta Jr. ¿Por qué se llama así? No sé, fue el nombre que quedó con... ¿Por qué me atempero estos dos mechones? Dejalo ser. Tengo tres pelos y uno siempre me cae sobre la cara. Dejalo libre. Bueno, Graneta Jr. La magia es así, hay que explicarlo por las dudas, si es la primera vez que cliques acá. Tenemos una cajita con profesiones y temas de los cuales hablar. No sabemos exactamente lo que nos va a tocar, así que sacamos uno y lo que sale hablamos de eso. El chiste es que yo anoté algunos, así que él no sabe lo que son. Él anotó algunos, así que yo no sé lo que son. Y una tercera persona anotó otros y ninguno de los dos sabe lo que son. De los cuales tenemos uno con una X que nos dijeron, si te toca, te va a cagar la vida. Por suerte no nos cagó la vida ya hace 20 programas. Claro. Más de 13. Nunca nos tocó ese, pero ya nos vienen cagando la vida. No mires, flaco, no mires, no mires. No miro, no miro, no miro, no miro. Me voy a agarrar este papel. No mames. Tía, pero qué difícil. Salió. Es del día. Salió la de... ¿Qué pasa? Tengo un cagazo. Es que ustedes no saben, nosotros hicimos dos programas de buscador. Entonces ya estamos medio como... Con mucho miedo de que salga bueno. Lo ven primero ellos. Sí. Lo ves primero vos. Más bien parece bra... Estor. No, dice Betty. Betty Simonson. ¿Qué es lo bueno? Tanatopraxia. Pará, pará. Tanato es de los muertos. Esto es el que se pone a ordenar los cadáveres, digamos, para... Lo bucleo. Para los entierros y todo eso. ¿Es eso los que preparan los cuerpos? ¿Es eso? Tanato es todo lo que tiene que ver con los muertos. Y paráxia es operar sobre algo. Tanatopraxia es el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver desarrollado y aplicando métodos tanto para su higienización, conservación, embalsamiento, restauración y reconstrucción. Uno que hace esto por mes gana 319 mil pesos en enero del 2024. O sea que hoy está cuadrando 700 mil pesos por vestir y dejar lindos a los muertos. A los cadáveres, a los filantos. Bueno, a salir de esto, ¿cómo salimos de esto? Pues cavando. O sea, te dejo, te van a sepultar. Lo hizo. A ver. Lo logró. Yo creo que es un trabajo digno. No, sí, más vale. Todo trabajo es digno siempre y cuando no le esté causando daño a otra persona. No sé si yo podría laburar de eso. Depende. Si ya fuiste embalsamador, ¿por qué no vas a poder trabajar en el tanato? Que no es lo mismo un animal que un humano. El humano me da más cosas. Está ahí blanco, pálido. Pregunta. Y vos lo maquillás. El tanatopracta sería, no sé cómo sería la persona que ejerce tanatopraxia. Solo me suena a un tipo que viene de Italia, boludo. Pero la persona que hace esto, ¿se encarga también de lo que es quitar los órganos? Eso para, viste, que a veces a uno cuando fallece dona los órganos. Es el del tanatopractico, él iba cambiando el nombre. ¿Es el que se dedica a sacar eso también? No sé, no voy a recurrir al internet porque nosotros en este programa la primera consigna es que se habla de la ignorancia. La verdad que queríamos saber realmente de qué estábamos hablando, pero con una cuestión de lógica, no con una cuestión de, si no estaba hablando boludo, boludo. Che, está difícil este. ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Pero qué difícil! Patita fácil. Pero bueno, entonces. Es un tipo que maquilla... Trabajá solamente cuando fallece de alguien. No, a ver, pará, quiero ir a la pregunta que hiciste vos. Yo no sé si es una persona que puede llegar a sacar los órganos, pero es que si es embalsamás, deberías poder sacar los órganos. Pero no sé, no sé si hablaba de embalsamamiento, pero embalsamar a las personas, eso ya no me suena que sea. Capaz que sea, capaz que es algo general y se dedica también al cuerpo. ¿Por quién va a ir a embalsamar a su abuelo y lo va a tener ahí parado en la puerta de la casa, boludo? Qué sé yo, tu abuelo era tu espíritu guardián y lo que eres ahí, aparte si era el espíritu guardián. ¿Tu espíritu guardián ya está ahí? Estabas muerto. Pero ya estaba ahí con vos. O sea, ¿por qué lo necesitabas todo duro en una pared? Es que era para invocarlo, de esa manera, le ponías un incienso e invocabas a tu abuelo. ¿Cómo llegamos? Me estoy hundiendo peor. Es que a él le encanta meter la cara para sacar los brazos, boludo, es increíble. Te encanta lo que te canta, diría. Pero bueno, entonces, ¿es solamente sobre personas o también animales? Entiendo que era sobre personas acá. Bueno, si es solo sobre personas. ¿Por qué leímos? Yo asumí primero que era la persona que preparaba los cuerpos, digamos, para que estén presentables. Porque si va mal grano, ningún cadáver es lindo. No, y además depende cómo mueren, porque hay algunos que se hinchan cuando terminan de morir. Porque hay ciertos órganos que producen ácidos y producen cosas en los cuerpos. Entonces, algunos se hinchan porque el páncreas hace que se hinche, por ejemplo. La bilis y tal. Bueno, bueno. Así que si sos tan apto práctico, contanos en los comentarios qué te gusta maquillar más. ¿No los veo de los pies o pintarle las uñas? Claro, o pintarle las cejas. Pero bueno, no es solo las cejas. ¿Para maquillar un poquito? Quedó más representable. ¡Mirá a Miguel! ¡Hola, Miguel! Qué lindo que quedó. Sí. Quedó hermoso. Pero bueno, no es solo maquillar. O sea, es también, tipo... Limpiar. Reconstruir el... ¿Le ves los miembros? Y sí, le tenés que limpiar y ver todo. No puedo. No, no puedo, amigo. No puedo. Igual está muerto. Está muerto, pero está ahí, eso. Ahí está, colgando. No lo quiero. Está frío. Real, está frío. Todo ahí. No, no quiero. No. No, saquenme de acá. No, no podría laburar de eso. De verdad, creo que vomitaría el 90% del tiempo en ese trabajo. Nah, llega un punto, supongo yo, que ya no... El cadáver, el cuerpo, ya no lo ves como una persona. Y se levanta. Sino como... Imagínate que estás ahí maquillándolo y de pronto te dicen ¡Me está quedando lindo a la hora de lo yo compitado! Y te ahorraste el laburo, porque... Ya está. ¿Por qué te ahorraste el laburo? ¿Qué así? Y el tipo está vivo. Y vos te infartaste, boludo. Te está dando un chón que está muerto para vos. Y bueno, y entonces... Hay todas las herramientas para que el que se levanta... ¡Hora del fallecimiento, 22 horas! ¡Está muerto! Y de pronto dije... ¿No le das un café? Y bueno, me caigo infartado yo y el tipo ya tiene las herramientas para maquillarme y ponerme lindo. Porque estamos ahí en el lugar. Pero entonces es un laburo insalubre. ¿Puedo morir? No es como ser, no sé, como ser un contador. Tendré que laburar con un número. Te podés infartar igual también siendo contador porque te asustan de pronto un número muy alto y te caes. Pero es un poco menos probable que... Bueno, igual es que se levanta un muerto también. Pero bueno, no sé, siento que hay una probabilidad, amigo. Pero justo estás practicando la thanatopraxia sobre Krillin y lo revivieron con la bola del dragón. Claro, y de pronto dije... ¿Qué hace de plan? ¿Cómo debo de volar el pulmón? ¿Entendés? Si le sacaron los órganos a Krillin y lo resucitan con la bola del dragón, ¿se le crean nuevos órganos, se le transportan los que sacaste o vive sin órganos? Si creemos en la magia de las esferas del dragón, diría que vuelven a ponerse los mismos órganos. Entonces le transportan adentro. Sí, y vuelven adentro. Todo es él vuelve. Todo ser de él vuelve. En sí. Porque capaz que resucitaba a él y el órgano resucitaba, pero estando afuera y es como... Y el pulmón hacía como... Andás solo. No sé cómo funciona la ciencia de no la componer. Lo increíble. No hay médicos. No veo cómo estoy tratando. Tienen semillas que curan el cuerpo, por ende no tienen médicos. Tienen semillas. No, pero Goku fue al hospital. ¿Un día fue? No, no, varios días. Estuvo internado, yo me acuerdo. Es verdad. Tenía miedo las vacunas. No, y hay una foto que está en una cama así, todo con un coco. Y quería entrenar y no lo dejaba. Exacto. Pero bueno, no estamos acá para hablar de Dragon Ball Z, que sería mucho más práctico, sino que de hablar de Tanatopraxia, que lo estoy leyendo otra vez. Y lo más preocupante es que todavía nos quedan como 10 minutos de programa de hablar de esto, que no tenemos ni puta idea. Sí, tengo que ver, no me traigo. Me alegro. Bueno, tenemos... Sí. Y ese no se apaga, así que está fenomenal. Ese es un buen punto. Pero bueno. ¿Cómo nos quedó la vida? Yo creo que es una tarea bastante complicada también, porque tenés que dejarlo guapo. Y es algo que está muerto. Tenés que traer mucha creatividad. Tenés que ser muy bueno maquillando. Claro, y depende cómo haya llegado lo que podés hacer. Bueno, a ver, hay muchos que sacan con cerrado. Ahí ya no tenés laburo. Tipo, si le pisó la cabeza un camión. No, ahí... ¿Qué le vas a maquillar? No. Los pezones. Y no, la verdad es que los pezones no se los vas a maquillar porque no hay la cabeza. Sí, se los ponen rosaditos. ¿Ven cómo es? ¿Ven? Y después no quiere ser fundado en Twitter. Ahí lo tienen. Pero vuelvo a repetirte, el tema de ver ahí el cuerpo desnudo me pondría un poco incómodo. Te decía, llega un punto en el que lo ves como un objeto. Es tu mesa de trabajo. Claro. Es tu cama, digamos. Laburás ahí sobre... Pero igual tenés que ser una persona con unos huevos de hierro. Algunos o varios. Sí, también. Todo. Bueno, unos buenos genitales fuertes. No, pero de verdad lo digo porque está ahí, chabón. Está acostado sobre una mesa fría, en un ambiente todo blanco. Vos vestido de azul, con tu bata blanca o azul. Calculo que azul para que la sangre no te de ir. Y cortás si todavía hay cosas. Sí. Igual ya obviamente no está fluyendo así que no creo que... Todo medio descompuesto, el olor. El olor. Claro, bueno, depende cuánto tiempo haya pasado. Sí. Si ya está medio descompuesto. Y otra consulta que te hago, porque esto es como consulta ya más bizarra, ¿no? Pero las mujeres o los hombres también que tienen prótesis. Tipo, se hacen las tetas, digamos, ¿no? Y eso se lo sacás. O se lo dejas ahí que se muera con eso puesto. Y si tu trabajo es maquillarlo, capaz que hasta le agregás esas cosas. Las ponés tetas de plástico. Claro, para que quieras. De carnavales, de esos que compras ahí que te ponen los cumpleaños de 15. De cumpleaños de 15. Norma. 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 Me imaginé Norma, una señora de 90 años cumpliendo 15. Pero no importa. Ahí te dan justo esas que son de plástico, también con sombreros. Le metió una bombucha y la inflaba con aire. Total, una vez que cierran el cajón nos revuelven a ver si se pincharon. Ya está, ya está. Si se desinflaron son problemas de la tierra. Claro. Y de los gusanos. Pero es una tarea donde creo que no me gustaría mucho. No siento que podría sentarme. No sé si le podemos sacar mucho más jugo de lo que acaban de escuchar. Creo que es un poco más o menos lo que sabemos. No, bueno, pero le podés gastar bromas a tus compañeros de trabajo porque tenés el cadáver ahí, lo sentás en alguna posición graciosa y lo usás tipo de títere. Entonces tengo que desbarrancar un poco porque si no no hacemos programa. Y vas al programa número 9, que es el de Tiritteros, no 8. Tiritteros es el 7. 7, 6, 5, 7, 4, 3, tiraba el número nada más. O el 8, ya no sé. Bueno, buscas, lo dice Diritteros. Títereos. Pero bueno, podés hacer así muchas cosas. Es como un elmo, digamos. Claro, si juntás muchos cadáveres, te armás tipo así como un pesebre. Es como un diorama. Así con los cuervos, le sacás fotos re bonitas, las subís a internet, te meten preso. Está re bueno. ¿No? Y vendés capaz algún corazón que te sobre, algún pulmón que no está tan bueno, lo vendés, un par de dólares te llevaban. Eso son capaz unos 20 dólares. ¿Te imaginas uno de estos, pero que labura con el mercado negro? Está así medio... Para una película, un chabón que era tan autopráctico. Dexter era forense, bueno, forense era, forense, punto. Punto. Ok. Pero sabían, dice, car cuerpos. Sabía de todo el chabón. Era medio tan autopráctico. Había practicado embalsamiento, me parece. Por eso, el tipo hacía. Embalsamiento, embalsamiento. Así que, Dexter, si nos estás viendo, tirate unas monedas para que podamos comprar un mejor micrófono. Total, sos millonario. ¿No? Capaz. No sé, nunca terminé de ver la serie, así que no sé si terminó millonario. Bueno, yo sí quiero conocerlo, porque capaz si me conoce, después le caigo mal. No, pero si eras buen tipo, no te mataba. Ah, era solo con los malos, ¿verdad? Sí. Bueno, era como un justiciero medio real, el tipo, si me acuerdo. No sé, amigo. La verdad es que esto se fue. Pensamos que la X iba a ser un poquito más boludo. Vamos a ser unos honestos. Como que la abrimos, como, seguro va a ser streamer. Y no. ¿Fue algo que no? No, no, no. Fue a la lluvular, dijo, te va a cagar la vida y lo logró. Yo lo único que ruego es que la cámara esté grabando, porque como no esté grabando, voy a ponerle la cruz a otro papel y voy a seguir, voy a fingir completamente de mesa, porque otro capítulo de Tantropanx ya no va a pasar. Chat. Ni gente de YouTube. Así que, si no nos seguís en nuestras redes sociales... No tenés chat. Sí, tenemos. Estamos en directo en Twitch en este momento. Hablamos más fuerte por miedo. ¿Qué te dicen? Si no nos seguís en nuestra canal de Twitch, hacemos directos de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Cuando se puede, no vamos a mentirles. Tenemos un horario, no lo tenemos, pero un día del fin de semana, sábado o domingo, prendemos. Así que se activa la campanita, lo ves. ¿No? Tanto praxia. O sea, pero si estás laburando sobre, a ver, maquillaje, calculo empezaste laburando con vivos, tenés que saber justamente algo de arte, de maquillar y todo eso, es una ciencia. Yo me pongo a maquillarme a mí o a alguien y eso termina siendo un esperpento, así que... Tenés que saber... Tenés que saber... Te asombrado con qué, con qué piel, con cosas. Tenés que saber muy bien ya de esas cosas. Calculo, podés haber practicado primero con actores y una vez que se les muere la carrera, si lo seguís maquillando, callás casi ser tan a tu praxe, a eso, porque un actor que se les muere la carrera está prácticamente muerto. Bueno, y con esto terminamos completamente este show, porque... Pero tirame un remo, dale. ¿Cómo te remo eso? Ya te trataba. Falta tres minutos, dale. Ni siquiera tres minutos, falta. Sí, falta tres minutos. Pero ¿cómo te remo ese chiste? Es como un engrudo... Practicá la tarjetopraxia sobre el chiste que acabo de hacer. Entonces, podés salvarle la carrera a ese actor que se le murió la carrera. ¿Ves? Le maquillás muchas cosas. ¿Cómo? ¿Le maquillás el culo o no? Entiendo que no, por eso le ponen ropa. No tengo que maquillar el cuerpo, eso es lo que capaz me sería el culo, chat, chat, no, gente de YouTube, perdón. Claro, la cara debe ser... Y la cara, entiendo, y las manos. A menos, mirá si en su testamento, en su cosa, pidió ser enterrado en pelota. Yo lo cumplo. Y a cajón abierto y en bola quiero que me entierren. No, chabón. Y con la cara de Julian Weitz pintada acá en el pecho. Quiero un tatuaje de Nicolas Cage, así, bien, con la sonrisa así de loco esa que hace él. Quiero ese tatuaje que me entierren de esa manera, a cajón abierto. Y vos como tan atopracta o lo que sea, le tenés que tatuar el Nicolas Cage. ¿No? Si lo dejó en los comentarios. Claro. Sí, buscaba, a ver, voy a buscar el capítulo de dos tipos a ver qué hacen en Danando Praxia. No sé, pero no sé, a ver, si te viene un loco que en el testamento, no sé si es el testamento que pide como... Sí, lo viene. Bueno, pues pide así algo bizarro que hagan con él. Lo último suspiro. Digo, ¿lo tenés que cumplir? Porque era su última voluntad. Puede ser buena onda, bueno, vos podés ser buena onda, pero ahí no. No sé, quiero que me pinten de bandera y me cuelguen de innasta y me hagan girar. No, no, no lo podés ir a maquillar de bandera y a cumplir con eso, ¿no? Digo, vos lo tenés que hacer porque es el contrato y si no su espíritu chocarlo te va a perseguir hasta el fin de los tiempos. Yo no me quiero hacer ahí. Si lo maquillaste mal el cuerpo de la persona y viene su espíritu a vengarse porque está recaliente que le pintaste los ojos de un color que no eran. ¿Qué hacés? No, necesitas un exorcista o alguien que esté haciéndote copiloto en este trabajo. Así que si querés dejarnos en los comentarios cómo te gustaría que te maquillemos y te dejemos listos para tu funeral, llámanos al 0800-444-3226-7-94 y seguramente cuando llames la mayoría de los operadores van a estar ocupados porque somos dos nada más y no para de llamar la gente para decirnos cómo le gustaría estar maquillado. Así que dejalo en los comentarios, te queremos, si te gustó dejalo un like y se te acaba el tiempo. Así que esperamos verte en la próxima, no se olvide. Tanatopraxia, repetilo en tu casa, tanatopraxia. Un saludo. ¡Mamá! ¡Mamá!